Los mamíferos empezaron a tener alas hace 60 millones de años. Los murciélagos han abandonado la vida terrestre para convertirse en acróbatas aéreos. Igual que las aves, utilizan sus patas delanteras para volar. En lugar de plumas, sus huesudos dedos están revestidos de enormes capas de piel. Esto ha dado origen a alas curvadas como grandes paraguas que proporcionan al murciélago la fuerza necesaria para revolotear y planear. Los murciélagos son voladores expertos, pero los maestros de la agilidad son los colibríes. Estos pájaros usan sus alas para mantenerse quietos y en posición vertical mientras se alimentan del néctar de finas flores. Hay un insecto que imita al colibrí para deleitarse con el dulce néctar, la polilla colibrí. Hay néctar en abundancia y este murciélago hace lo mismo que el pájaro y la polilla, aunque le hace falta mejorar su equilibrio. ¡Gracias!